Falsos maestros, la mayoría de veces lo solemos reducir al grupo de predicadores que se suelen mover en el área de la prosperidad, hombres y mujeres como estos. Y yo le dije al señor salva a mis hermanos y mis hermanos me decían, usted no me compra, usted me está comprando con dólares, ¿cómo sabería lo que te voy a decir sinvergüenza? Con dólar a punta de dólar te meto cieno. Yo digo señor y aquí yo ando toda la vida con la lengua de fuera, ganando alma, restaurando familia, ¿dónde están mis millones? Hay una voz espiritual que habla en los billetes. Algo anda mal. Quiero que vaya a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes. Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores. Sin embargo, nosotros debemos entender que el falso maestro no siempre tiene que estar encajado en el modelo del predicador de la prosperidad. Bajo mi perspectiva de lo que ahora está pasando en la iglesia evangélica y quizá tú puedes pensar diferente, pero te quiero ofrecer una opinión personal de otro grupo de predicadores que a veces no parece de ese grupo de la prosperidad, pero los considero igual de falsos e igual de peligrosos y son los predicadores humanistas. Se ha levantado un...